...a inmediaciones de la cooperativa Parcela 3 en San Pedro de Carabadillo, en circunstancias que realizaban cobro de cupos a camioneros que prestan servicios de transporte de agregados de construcción en esta parte de Lima, motivo por el cual fueron inmediatamente intervenidos, detenidos y conducidos a la dependencia policial para las investigaciones del caso. Cabe señalar que al momento de la intervención se les encontró entre sus pertenencias a todos en cantidades diferentes un total de 115 envoltorios de pasta básica de cocaína. Igualmente se les incautó un arma de fuego tipo pistola calibre .22 debidamente abastecida con las que amenazaban, amedrentaban a las víctimas para cometer el hecho delictivo de extorsión. Asimismo se ha incautado un vehículo, el vehículo de placa de rodaje X1L-118, en el cual se desplazaban estos individuos para el hecho que se denuncia. Ellos han sido identificados como Yoni Luis Sánchez Espinosa, alias Lester, que sería el cabecilla de esta banda delincuencial y quien además cuenta con antecedentes por el delito de tráfico ilícito de drogas. Ricardo Dante Sánchez Espinosa, alias Cachetón, Pedro Francisco Espinosa Rodríguez, alias Pancho, y Annalí Cheleni Ávila Vera, de 21 años de edad, alias La Chama, esta última de nacionalidad venezolana. Estos individuos se encuentran actualmente detenidos en el Departamento de Investigación Criminal de Carabahío y están realizándose aún las investigaciones en coordinación con los señores del Ministerio Público. Coronel, en vivo para la República, por favor, para que nos comente un poco de qué forma se ha dado la intervención. De repente estas personas estaban en la mira, estaban distorsionando a alguien en particular. Sí, efectivamente, como se ha anunciado, estas personas venían distorsionando a camioneros que se encargaban de tratar de servicios de transporte de agregados y de acuerdo a la denuncia o a las referencias, de los agraviados cuya identidad se mantiene en reserva. Se les solicitaba hasta mil soles semanales, supuestamente, para dejarlos trabajar en la actividad a la que se dedicaban. ¿Tienen antecedentes? Efectivamente, lo ha anunciado ya. Uno de ellos tiene antecedentes por tráfico y víctimas de drogas. ¿Hace cuánto tiempo venían operando en la zona estos sujetos? Estos sujetos venían operando de acuerdo a la información que tenemos hace cinco meses en esta jurisdicción de Carabahío. ¿Cuánto dinero habrían amasado en la zona? Acabo de decir, ellos solicitaban mil soles aproximadamente semanales, lo cual, pues, si sacamos la cuenta, es una fuerte suma o una fuerte cantidad de dinero que llegan a tener otros señores. ¿Le voy a mostrar el vehículo? Ajá, vamos. Coronel, ¿estas personas se les intervino dentro de este vehículo? Sí. Sí, Valery, ¿cómo estás? Buenos días. Permítanos, estamos con el Coronel García. ¿Cómo estás? De la División Policial del Norte 1, para que nos comente la intervención y la factura de esta banda de delincuencia en el clan familiar. Estaba a punto de mostrar que este vehículo ya ha sido incautado también. Sí, efectivamente, buenos días. Efectivamente, siguiendo nosotros estrictamente la disposición de nuestro comando institucional, es el personal del Departamento de Investigación Criminal de Carabahío que ha logrado la captura de cuatro sujetos presuntos integrantes de una banda delincuencial autodenominada el clan familiar y que han sido intervenidos por su implicancia en el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión. Estos sujetos han sido capturados en San Pedro de Carabahío cuando solicitaban montos de dinero a camioneros, personas que prestan servicios de transporte, de agregados, de construcción. Mil soles cobraban, según tenemos entendido. Pedían mil soles a cada uno de los agraviados. Efectivamente, de acuerdo a la referencia y denuncia, los agraviados solicitaban mil soles semanales supuestamente para dejarlos trabajar. ¿Este vehículo ha sido incautado en propiedades de estos... Sí, este vehículo es en el que se desplazaban estos sujetos y en el que seguían a los agraviados para solicitarles montos de dinero, como usted ha mencionado. ¿Se ha encontrado algo al interior de esta víctima? Se les encontró a todos envoltorios de pasta básica y cocaína. También se dedicarían a la microcomercialización de drogas. Y se ha encontrado un arma de fuego con los que amedrentaban, amenazaban a sus víctimas para obtener el dinero ilícito. ¿Tienen los nombres, tenemos algunos que tienen antecedentes? Sí, efectivamente, han sido identificados como Johnny Luis Sánchez Espinosa, de 41 años de edad, alias Lester, que sería el cabecilla de esta banda criminal y quien tiene antecedentes por tráfico ilícito de drogas. Ricardo Dante Sánchez Espinosa, de 39 años de edad, alias Cachetón. Pedro Francisco Espinosa Rodríguez, de 31 años de edad, alias Pancho. Y Annalie Cheleni Ávila Vera, de 21 años de edad, alias La Chama, esta última de nacionalidad venezolana. ¿Ellos se encuentran en este momento en la distancia de Carabahillo? ¿Están puestos a disposición ya de la fiscalía? En calidad de detenidos todavía en el Departamento de Investigación Criminal, aún se vienen realizando las investigaciones y posteriormente van a ser puestos a disposición del Ministerio Público como corresponde. ¿Los agraviados han manifestado reconocerlos y tener, digamos, total disposición también a dar sus testimonios? Efectivamente, los agraviados se indican directamente y los reconocen directamente a estos sujetos y esa es una evidencia que va a ser puesta en conocimiento del Ministerio Público para que el valore y haga la acusación correspondiente. Bien, coronel, muchas gracias. Es la información, Valeria, entonces, que tenemos a esta hora desde la División Policial Norte 1, en la que se da cuenta, como mencionaba el coronel, de la captura de estas personas, de estas personas que integran una banda criminal que se dedicaba a la extorsión. Adelante contigo, Valeria.